Música Vamos a bendecir al Señor Nosotros los hijos de Dios Vamos a bendecir al Señor Nosotros los hijos de Dios En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia y la paz de Cristo resucitado Estén con ustedes Y con tu Espíritu Un saludo para todas, para todos Iniciando una nueva semana Pongamos en manos del Señor esta semana que iniciamos Presentémosle a él nuestras necesidades e intenciones Hoy estamos recordando a un santo Muy antiguo, San Irineo, obispo y mártir Nació en el año 130 Y murió en el año 202 Los primeros santos y mártires de la Iglesia Una buena oportunidad también para orar por todos los mártires de hoy Por tanta gente que hoy sigue derramando la sangre Por realizar alguna acción buena Por realizar alguna acción buena, un liderazgo, un trabajo En la Iglesia o en la sociedad Acompañemos a todos los mártires de hoy Comencemos Los invito y los invito a que le pidamos perdón a Dios por nuestros pecados Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Hoy Hoy Perdóname Hoy Por siempre Si miraras la mentira Lo vacío de nuestra vida Nuestra falta de amor y caridad Hoy Hoy Perdóname Hoy Por siempre Aún sabiendo que he caído Que de ti siempre había huido Hoy regreso arrepentido Vuelvo a ti Vuelvo a ti Vuelvo a ti Vuelvo a ti Oremos Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo Y en Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del Libro del Génesis Cuando los hombres se levantaron Que instruya a ti Que instruya a los siglos de los siglos de Dios Que instruya a sus hijos Su casa Y sus sucesores A mantenerse en el camino del Señor Haciendo justicia y derecho Y así cumplirá el Señor a Abraham lo que le ha prometido El Señor dijo La acusación contra Sodoma y Gomorra es fuerte Y su pecado es grave Voy a bajar a ver si realmente sus acciones responden a la acusación Y si no Los abré Los hombres se volvieron y se dirigieron a Sodoma Mientras el Señor seguía en compañía de Abraham Entonces Abraham se acercó y dijo a Dios ¿Es que vas a destruir al inocente con el culpable? Si hay 50 inocentes en la ciudad Los destruirás y no perdonarás Al lugar por los 50 inocentes que hay en él Lejos de ti tal cosa Matar al inocente con el culpable De modo que la suerte del inocente sea como la del culpable Lejos de ti El juez de todo el mundo ¿No hará justicia? El Señor contestó Si encuentro en la ciudad de Sodoma 50 inocentes Perdonaré a toda la ciudad en atención a ellos Abraham respondió Me he atrevido a hablar a mi Señor Yo que soy polvo y ceniza Si faltan 5 para el número de 50 inocentes ¿Destruirás por 5 toda la ciudad? Respondió el Señor No la destruiré Si es que encuentro allí 45 Abraham insistió Quizá se encuentren más que 40 Le respondió En atención a los 40 no lo haré Abraham siguió Que no se enfade mi Señor Si sigo hablando Y si se encuentran 30 Él respondió No lo haré Si encuentro allí 30 Insistió Abraham Me he atrevido a hablar a mi Señor Y si encuentra solo 20 Respondió el Señor En atención a los 20 No la destruiré Abraham continuó Que no se enfade mi Señor Si hablo una vez más Y si se encuentran 10 Contestó el Señor En atención a los 10 No la destruiré Cuando terminó de hablar con Abraham El Señor se fue Y Abraham Volvió a su puesto Palabra de Dios Te alabamos Señor Al Salmo respondemos El Señor es compasivo y misericordioso El Señor es compasivo y misericordioso Bendice alma mía al Señor Y todo mi ser A su santo nombre Bendice alma mía al Señor Y no olvides sus beneficios El Señor es compasivo y misericordioso Él perdona todas tus culpas Y cura todas tus enfermedades Él rescata tu vida de la fosa Y te colma de gracia y de ternura El Señor es compasivo y misericordioso El Señor es compasivo y misericordioso Lento a la ira y rico en clemencia No está siempre acusando Ni guarda rencor perpetuo El Señor es compasivo y misericordioso No nos trata como merecen nuestros pecados Ni nos paga según nuestras culpas Como se levanta el cielo sobre la tierra Se levanta su bondad sobre sus fieles El Señor es compasivo y misericordioso Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor Jesús En aquel tiempo, viendo Jesús que lo rodeaba mucha gente Dio orden de atravesar a la otra orilla Se le acercó un escriba y le dijo Maestro, te seguiré a donde vayas Jesús le respondió Las zorras tienen madrigueras Y los pájaros nidos Pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza Otro que era discípulo le dijo Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre Jesús le replicó Tú sígueme Deja que los muertos entierren a sus muertos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hermanas y hermanos Continuamos esta semana leyendo Esta historia apasionante De Abraham De Abraham Historia que hemos venido leyendo a lo largo de la semana anterior Y que Nos ha venido mostrando los comienzos de la consolidación Conformación Del pueblo de Israel Dios que elige a Abraham Para ser padre de una gran nación Para conformar un pueblo Y lo hace Con la seguridad de saber que Abraham Responde con generosidad A esta invitación Y eso es lo que hemos visto Un Abraham decidido Que a pesar de su edad Asume la tarea que el Señor le propone A pesar De su vejez Emprende el camino Para consolidar y conformar un pueblo Y hemos visto En Abraham Un hombre de fe Cree en las palabras del Señor Cree en la palabra de Dios Confía plenamente En la misión Que Dios le encomienda Mostrando Mostrándose como un hombre de fe Como un hombre que acepta Y escucha la palabra de Dios El sábado pasado Terminamos leyendo Esto que los expertos llaman La teofonía La teofanía de Mambré Un momento de revelación Extraordinario de Dios Donde Dios se le revela Por medio de unos visitantes Que vienen a su casa Y hemos visto Abraham Acogiéndolos con generosidad Con disponibilidad Descubriendo en estos Extraños visitantes Al mismo Dios Que los visita En su casa Hoy El texto que hemos escuchado Es continuación De esa historia Y hemos escuchado Como estos visitantes Aún están en casa De Abraham Y Están preocupados Por la situación De Sodoma Y Gomorra Por el pecado Que hay en el mundo Y La manera Como está redactada La historia Refleja esa mentalidad Que aún Existe hoy Que hay que Acabar Con los malos Destruir A los malos No más Aquí en Colombia Cada rato Aparecen Movimientos O grupos Que llaman De limpieza social Que quieren acabar Con aquellos Que son Malos Que son pecadores Y El texto Poco a poco Nos va ayudando A entender Que ese no es El camino No se trata De destruir A los malos Porque Nadie sabe Hasta donde llega La maldad propia A veces Queremos destruir A los malos Haciendo O cometiendo Una maldad Un crimen Al final Son más malos Los que hacen Aquellas Mal llamadas Limpiezas sociales Y hemos encontrado A un Abraham Que le suplica A Dios Si hay Solo 50 Si son Solo 40 Si son Solo 30 Y baja Hasta 10 Y Dios Le promete Que no va A destruir Al pueblo Me parece a mi Que ahí Hay unas enseñanzas Primero la enseñanza La primera enseñanza Es la fe de Abraham Que pone su confianza En Dios Le suplica Le ruega Podríamos decir Que es un hombre De oración Que está atento A hablar con Dios A suplicarle Por su pueblo Y a pedirle A Dios Que salve A su pueblo Que no vaya A destruir A este pueblo Porque hay Algunos pecadores En él Y Dios Se manifiesta Como un Dios Misericordioso Como un Dios Que tiene compasión De su pueblo Y yo creo Que ahí está Uno de los objetivos Del texto Mostrarnos A un Dios Compasivo A un Dios Misericordioso A un Dios Que no está Pensando En destruir Al pueblo Que no tiene La intención De acabar Con nadie Por el contrario Un Dios Que es misericordioso Un Dios Que es compasivo Un Dios Que escucha La súplica De Abraham Un Dios Que escucha También Nuestras súplicas Y hemos leído Unos versículos Muy cortos Del Evangelio De San Mateo En el capítulo 8 Y en este episodio Se muestra A Jesús Predicando Y En medio De esa situación Vemos Que hay Unas personas Decididas A seguir A Jesús Maestro Te seguiré A donde vayas Dice Un escriba Y otro Le dije Le dice Al Señor Que también Quieres Seguirlo O mejor Jesús Lo invita A seguirlo Tú Sígueme Deja que Los muertos Entierren A sus muertos Pareciera Un texto Muy difícil De entender La manera Como Jesús Habla Pareciera Que seguirlo A él Es como Una tragedia Pero tal vez La intención Del texto Es ayudarnos A entender Que nosotros Los seguidores De Jesús Pues tenemos Que estar abiertos A la novedad A esa novedad Que es Jesús A esa novedad Que es el Reino Nuevo Y ese Reino Nuevo Nos plantea Una manera De vivir Distinta Unas relaciones Distintas Hay toda una novedad En ese anuncio Y en esa Vida De Reino Nuevo Que él nos propone Que él nos anuncia Y para eso Debemos estar Un poco más libres Para abrirnos A la novedad Que él nos propone Para abrirnos A unas relaciones Familiares Distintas Y para abrirnos A la novedad De ese Reino Nuevo Pues digamos Al Señor Que también Nosotros Queremos Seguirlo Queremos ser Sus discípulos Y que nos den La libertad Necesaria Para seguirle Que nada Ni nadie Nos ataje Ni nos limite Sino que por el contrario Tengamos Una libertad Profunda Para seguirle Y vivir De acuerdo A la novedad De ese Reino Nuevo Que él viene Anunciado Continuemos Con la celebración Este corazón Tan herido Hoy te lo vengo A ofrecer Este corazón En mis manos Es más tuyo Que mío Y hoy lo rindo A tus pies Recibe Jesús Mi regalo Está un poco Roto Lo sé Aún así Lo dejo En tus manos Tú me dices Te amo Y yo te amo También Yo te amo También Oremos Oremos Hermanas y hermanos Para que esta Eucaristía Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Te glorifique Señor El sacrificio Que alegres Te ofrecemos En el natalicio De San Irineo Obispo Y nos permita Amar la verdad Para que conservemos Integra la fe de la iglesia Y firme la unidad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Darte gracias Y cantarte Un himno de gloria Y de alabanza Señor Padre De infinita bondad Porque has reunido Por medio El evangelio De tu hijo A mujeres y hombres De todo pueblo Lengua y nación En una única iglesia Y por ella Vivificada Por la fuerza De tu espíritu No deja de congregar A todos los seres humanos En la unidad Ella manifiesta La alianza De tu amor Ofrece incesantemente La gozosa esperanza Del reino Y resplandece Como signo De tu fidelidad Que nos prometiste Para siempre En Jesucristo Señor nuestro Y por eso Con todas las potestades Del cielo Y con toda la iglesia Te aclamamos En la tierra Diciendo A una sola voz Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Hosana en el cielo Hosana en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad Y digno de gloria Dios que nos amas mucho Que siempre estás con nosotros En el camino de la vida Bendito es en verdad Tu Hijo Que está presente En medio de nosotros Cuando somos congregados Por su amor Y como hizo en otro tiempo Con sus discípulos Nos explica las escrituras Y parte para nosotros El pan Por eso te rogamos Padre misericordioso Que envíes tu Espíritu Santo Para que santifique Estos dones de pan y vino De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo Y el Señor nuestro El cual La víspera de su pasión En la noche De la última cena Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a su discípulo Diciendo Tomen Y cóman Todo de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a su discípulo Diciendo Tomen y beban Todo de él Porque este es El cáliz de mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Y proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Por eso Padre Santo Al celebrar El memorial de Cristo Tu Hijo Nuestro Salvador Al que condujiste Por su pasión y muerte En la cruz A la gloria De la resurrección Y lo sentaste A tu derecha Anunciamos la obra De tu amor Hasta que él venga Y te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz de bendición Mira con bondad La ofrenda De tu iglesia En la que se hace presente El sacrificio pascual De Cristo Que se nos ha confiado Y concédenos Por la fuerza Del espíritu De tu amor Ser contados Ahora y por siempre Entre el número De los miembros De tu Hijo Cuyo cuerpo Y sangre Comulgamos Renueva Señor A tu iglesia Con la luz Del evangelio Consolida El vínculo De unidad Entre los fieles Y los pastores De tu pueblo Con el Papa Francisco Con nuestros obispos Para que tu pueblo Brille en este mundo Dividido por las discordias Como signo profético De unidad Y de paz Acuérdate De nuestras hermanas Y hermanos difuntos Y de todos los que se murieron En la paz de Cristo Cuya fe solo Tú conociste Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Y dales la plenitud De la vida En la resurrección Y terminada Nuestra peregrinación Por este mundo Con senos También llegar A la morada eterna Donde viviremos Siempre contigo Y con Santa María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y los mártires Y en comunión Con todos los santos Te alabaremos Y te glorificaremos Por Jesucristo Señor nuestro Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Oremos ahora Como el mismo Jesús Nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libre de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedere la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz del Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Un saludo de paz Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Y quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Felices los invitados A participar en esta cena Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastarán para sanarme Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo Ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor No permitas Que jamás me aparte de ti Amén Padre me abandono En tus manos Haz de mí Lo que tú quieras Por todo lo que hagas en mí Te agradezco Señor Estoy dispuesto a todo Todo lo acepto Tan solo que tu voluntad Se haga en mí Y en todas tus criaturas No deseo nada más Dios mío Pongo yo mi vida En tus manos Te la doy Con todo el amor De mi corazón De mi corazón Terminemos Dando gracias al Señor Por estos sagrados misterios Te pedimos Señor Que en tu bondad Nos concedas creer En la fe Para que así Como glorificó Al obispo San Irineo Quien la conservó intacta Hasta la muerte Nos justifique También a nosotros Que con sinceridad La practicamos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes La celebración Ha terminado Podemos ir en paz Demos gracias al Señor